¿Qué es eso? ¿Melanie? ¿Qué se encontró? Bebés ¿Cómo sabe que son bebés? Porque mami ¿Están respirando? ¿Cómo sabe que son ardillas? ¿Exacto? ¿De qué? Son ardillas que se cayeron del tree, ¿verdad? Y que Lucky estaba comiéndolos Casi, no, estaba jugando No Son bebés ¿Qué vamos a hacer, Melanie? No sé ¿Qué va a hacer usted? Cuidados No Keep them forever No, jamás The pet, no ¿Qué fue lo que dijo el animal shelter? Dígame Que necesita ponerlo en el árbol contestado We put it in a box Y ya está Compramos Y nailed it On the tree ¿Cómo es? Nailed it Nailed it Lo ponemos en el árbol ¿Y qué más? ¿Usted comiendo y no se lavó las manos? Ay, ay, ay Si viene del parque tiene que lavarse las manos Hay muchos germs Yo quiero cobrarlo con la bolsa No, no se pueden tocar Porque si uno las toca La mamá no los va a querer Ay, ya como respira Vamos a ponerlo en el árbol Pero como las ardillas no ven en ese árbol Si ellas bajan, la mamá la va a ver That one's barely breathing Sí, pobrecito Ese yo creo que ya se murió No, es que este Es que tiene frío Vea, yo calenté esto Yo calenté ese en la mano Y ese está más frío I just hold them in my hand, mami ¿Con el bag? Sí Oh, duh Ok, vaya, nada Hay que agarrarlos I feel like it feels like You grab a muserote Qué asco Yo no puedo tocar eso No, la mamá What are you going to do when you do this? Sí, usted practique, ¿no? ¿Qué quiere? Why do I got to do this? Yeah, you do it You found it Oh, eso tiene todo Está todo frío Pero hay que ponerle hojas Vaya, Melani Busca hojas Pero de todo modo Se lo va a poner Dele, mientras no lo pone aquí Me hace mueren Más tiempo pasa La mamá tiene que darles comida ¿Dónde está la otra bolsa? No, there's two No, there's two No, no, no Ya So, guys We're going to put the squirrels We're going to find some leaves So we can have some baby squirrels And they're actually breathing They're sleeping Because our dog was eating the squirrels And it was finding No, they're not eating it No Oh, yeah I forgot, I forgot I just cut that off I just cut that off So Okay So It fell down And we found some Two squirrels Okay Look for the leaves Hurry up Go We're almost finished We're almost finished here Okay So She's trying to put the box there So the mom can go get them And find them And they're going to be all safe And sound In the big tree Yep In the big tree So Take it Take it Take it You look like that That's right That's right Ah You don't be 10 seconds 10 seconds 13 seconds You want to tell them Bye To baby Bye 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 Hope you survive ¿Es posible que sea vivo más tarde cuando sea grande? No sé. ¿Qué es la idea de morir? Nunca sabremos. No quiero saber. Ok, espera. Está bien. Está muy bien. ¿Está bien? Está bien? Sí. Ok. Hago un video. Pasa. Porque esto está como... ¿Está todavía grabando? Sí. Está bien. Ahí está. Póngale foto. Bájese, Melanie. Ya, Nana le está pegando. Le está poniendo foto. Vamos, para que se lave. No. No.